El Conurbano está lleno de problemas, muchos. Entonces se demandan enormes soluciones que a veces alcanzan y a veces no. Tal vez vos soñas, como joven dirigente de la política, que un día la política se adelante al problema. Esa sería casi la instancia ideal, no significa un mundo ideal, una instancia ideal donde la política miró más adelante y se adelantó. Por eso decía lo de la prevención. La prevención es eso. Cuando la política llegó a un territorio, tuvo una radiografía y dijo puede ser que mañana el problema esté ahí. Estemos antes, para que después no se transforme en algo que va a costar darle identidad y respuestas. ¿Qué te pasa a vos estando en estas recorridas, en estos operativos oftalmológicos que hace tiempo lo vienen haciendo? ¿Qué es lo que te va dejando humanamente ese registro que obtenés? Y bueno, ahí te agrego otra P, la P de poder y el poder que tiene la acción. Como vos decís, trabajamos... Esa es una premisa, la verdad que la prevención, la prevención primaria que es llegar antes de que suceda esa problemática, ese conflicto. Vamos haciendo, como decís vos, la radiografía, el diagnóstico. En lo que tiene que ver con, en materia de violencia por razones de género, sabés que trabajamos con diagnósticos, con estadísticas. Dentro de los dispositivos que tenemos, hemos incorporado el centro de testeo en VIH y sífilis, con el trabajo en salud sexual y reproductiva. Ahí también vamos teniendo un diagnóstico de la salud sexual de las personas, en articulación con salud del hospital de Moreno y salud del municipio. Bueno, acá, bueno, entra en juego la articulación necesaria en el territorio con otras organizaciones, con las áreas municipales. Vamos planificando en conjunto para trasladar todos esos conocimientos y esos diagnósticos en el territorio y en las comunidades. Como decía Gustavo, acá estamos articulando el club del barrio, nuestra propia organización, con los compañeros que trabajan en distintos dispositivos, el operativo oftalmológico, que es lo que nuclea, pero que le vamos agregando estas distintas acciones. Y hoy también tuvimos la articulación con la Secretaría de Ambiente, como decía Gustavo, con los jóvenes de Prosperar. Vinieron también parte del cuerpo de guardaparques. Entonces, ahí también combinamos la acción de prevención ambiental con la juventud y con la gente del club para darle, bueno, una charla de nativas, y bueno, una plantación de ciertos ejemplares de nativas para que, bueno, para que la comunidad del barrio tenga los beneficios de esas plantas nativas, que bueno, uno dice, bueno, ¿qué son las nativas? Pero aporta un montón, ¿no? La verdad que, ¿qué me deja esto? Me llena de satisfacción, de pensar que, bueno, que lo que vamos planificando a corto, mediano y largo plazo, de a poquito va teniendo sus frutos, con el trabajo de la militancia. Yo te mencionaba, son jóvenes, ahora vas a conocerlos, son entre 16 y 27 años. Eso es juventud, que se comprometan con el territorio, con la comunidad, con las instituciones de la comunidad, que no solamente la juventud esté para pegar un pasacalle, para pintar una pared o para ir a una reunión. Nosotros tenemos la, digamos, la premisa de la formación de los jóvenes, de los y las jóvenes, y de la acción. El pasaje del discurso a la acción, para nosotros es fundamental. Te hago dos preguntas finales, respuestas breves. Una va a ser política, la final. Hace muchos años, hablando con Cintia Pock, que estuvo en el INDEC, hasta que se intervino, una nota inolvidable que hice con ella, me decía que las estadísticas sirven para entender cuáles son las mejores políticas sociales a alcanzar. No es solamente un número. Siete de cada diez niños son pobres. Eso es una tragedia social. Cuando te preguntaba qué es lo que van registrando ustedes, que son mujeres y hombres de la política, supongo que duele, porque no sabemos si después ese niño que apareció acá en el club come. Si mañana come. Si pasado mañana come. Eso es una tragedia. Decime, como dirigente política, como diputada nacional, más allá de las caracterizaciones que podemos hacer de los procesos de quienes son responsables, cuáles podrían ser las soluciones. Porque, como decía el general y otros, los únicos privilegiados son los niños y las niñas. Bueno, hoy hay siete que no comen, que sufren. Te escucho. Como vos decís, las estadísticas no son números fríos. Bueno, tenemos el diagnóstico, el número, ahora qué hacemos. Políticas públicas. Ahí entra en juego la planificación, la estrategia. Bueno, qué tenemos, qué no tenemos. Y con lo que tenemos, qué podemos hacer. A nosotros no nos toca estar en la gestión como espacio político, pero sí en un ámbito legislativo. Entonces, de esos números, de esas estadísticas y de las experiencias que vamos desarrollando, y como decía hace un ratito, poniendo en acción, mi política pública es legislar, es llevar proyectos y propuestas a la legislatura provincial, muchas veces también articulando, no solamente con nuestro grupo político, sino con la gestión, con las instituciones de la comunidad. Hace unos meses, como todos saben, tuvimos, todavía se está trabajando en recuperar el Museo Molina Campos. Bueno, una forma de aportar a la comunidad de Moreno fue presentar los proyectos en la legislatura para resolver el conflicto. Un aporte, porque son varias acciones las que se están llevando adelante. Bueno, de las estadísticas de Matices, ¿qué podemos hacer? También llevar propuestas legislativas. Lo que vos decís, es un problema estructural. La pobreza en las niñeces y adolescencias, que no pudo resolver absolutamente ninguna gestión, ni municipal, ni provincial, ni nacional, de ningún color político. Porque es estructural. Porque las políticas públicas tienen que ser a largo plazo. A corto, bueno, se van haciendo con programas, tenemos la UAH, tenemos un montón de programas sociales, tarjeta alimentar, bueno, podemos hacer una lista muy larga que evidentemente no alcanza. Los más pobres son los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Entonces, si esa pobreza estructural no la podemos resolver, creo que tenemos que revisar, ahí sí, otra vez, revisar. Bueno, tenemos los números, revisemos las políticas públicas. Clarísimo. Y la última pregunta tiene que ver, que es un año electoral. Siempre un año electoral aparece en estructuras que dicen quiero las primarias o quiero las internas o quiero discutir. Quiero saber cuál es tu posición respecto a esto. Porque hay un movimiento de sectores muy marcados del peronismo en el distrito que están, la esperanza de todos que apareció, pero Walter Feste irá con boleta local, corta. Si es saludable que realmente una ley, porque las PASO son una ley, se cumplan, que una vez escuchen lo que pensó Néstor y hagan lo que dijo Néstor. Yo ya te lo había dicho, yo creía que no era sano para la sociedad, para la población, para, digo, tener primarias. En clave de pandemia. Me acuerdo cuando hicimos la nota este año, sí. En el aspecto político yo creo que no es saludable para el frente de todos, como coalición, yo creo que tendría que haber más diálogo, creo que no. Y me incluyo también, ¿no? Porque a veces tenemos ciertos posicionamientos egoístas, o no nos gusta como nos miraron o como nos hablaron en algún momento. Somos memoriosos y memoriosas, y entonces ahí, bueno, elegís o charlar o no charlar. Y bueno, a veces elegimos no tener diálogo, pero creo que llegó el momento de sentarse esos sectores a pensar a futuro, de qué le hace bien a Moreno, pero no solamente a lo político, yo creo que a los vecinos y a las vecinas, porque a ellos nos debemos. Entonces, pensar en el bienestar de Moreno. Moreno quiere, o sea, la gente de Moreno, el vecino y la vecina de Moreno, quiere que haya una interna, le interese ir a votar una interna. Yo creo que hoy, en este contexto, no le interesa si hay una esperanza, una no sé qué, del Frente de Todos, o el Frente de Todos oficial, o el no oficial. Me parece que no pasa por ahí. Yo creo que la gente quiere soluciones. Sí, o sea, las generales, obviamente. O sea, las votaciones, los momentos electorales son importantes para la salud de la democracia. Sí, claro. Esos momentos tienen que darse, pero, digo, hay que pensar en... No voy a caer en esto de la unidad, pero sí pensar en qué es lo mejor para Moreno. Y yo creo que pensando en eso, también revisar, bueno, qué hicimos para mejorar Moreno. ¿Aportamos, no aportamos? Y si no aportamos nada, bueno, ceder el paso a los que sí venimos trabajando, militando y tratando de sacar adelante a Moreno desde nuestros humildes lugares. Y los que no aportaron, y hoy quieren aportar, pero afecta a esa salubridad política, bueno, creo que es momento de correrse. Gracias. Gracias.